Un 747 se precipita hacia el océano pacífico. La gente saltaba por los aires. Motores 1, 2 y 3 pierden empuje. El avión estaba fuera de control. Nos íbamos a estrellar. En dos minutos, el vuelo 006 de China Airlines desciende 10 kilómetros atravesando nubes. El avión empieza a perder piezas a medida que describe tirabuzones hacia el mar. Cerré los ojos. Pensé que me iba a morir. Altitud, 15.000 pies. 12.000 pies. 10.000 pies. Emergencia, emergencia. Mayday, mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en informes oficiales y entrevistas a los afectados. Pánico sobre el Pacífico. El 19 de febrero de 1985, un vuelo de China Airlines atraviesa el Pacífico para llegar a Los Ángeles. A 3.700 metros pone rumbo al amanecer. Para los pasajeros y la tripulación del avión es medianoche. Dos hombres están a cargo del avión mientras sobrevuela el océano con el piloto automático. La tripulación principal libra varias horas a mitad de trayecto para estar descansada en el aterrizaje. Pero el comandante, Munian Ho, no se duerme. Buenos días, señores. Aunque no le toca estar ahora de servicio, el comandante Ho regresa a la cabina. Les voy a hacer compañía. Para volver hay que... El comandante no es el único en vela. Sexan Canio y su mejor amigo Alex Knoll tienen algo que celebrar. Mira, aquí está, en fin, esto es estupendo. Parece como si estuviéramos en primera clase. Sexan cumple 30 años. Fue un cumpleaños larguísimo porque gané 12 horas. Estábamos bebiendo champán. Celebrándolo a 12.500 metros de altitud. No hay mucha gente que pueda hacer eso. Bill Peacock sí vuela en primera clase. Ha viajado por todo el mundo para el gobierno estadounidense. No pasó nada raro, un vuelo comercial sin contratiempos. Tenía un asiento en primera clase muy bueno. Me senté, leí un poco y me dormí. En estos momentos, el avión se acerca a la costa de California. Buenos días, señoras y señores. Dentro de poco empezaremos a servir el desayuno. Para aquellos que quieran ajustar sus relojes, son las 7 de la mañana, hora local, en Los Ángeles. ¿Ha dormido bien? Muy bien, señor. Gracias. Buenos días, comandante. Buenos días. Después de un descanso de 5 horas, la tripulación se reúne en la cabina. Poco después, el avión atraviesa una zona de fuertes vientos. Señoras y señores, les habla el comandante. Nos encontramos en un área de turbulencias. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad y no se levanten. Gracias. El piloto automático está programado para volar a 470 kilómetros por hora. Pero como el viento sopla muy fuerte, cada vez es más difícil mantener esa velocidad. Pero poco después, la tripulación empieza a preocuparse por el traqueteo. El motor 4 está perdiendo empuje. Surge un problema en uno de los motores. El mecánico de a bordo intenta acelerar, pero no hay respuesta. Perdemos velocidad. En clase turista, Sex Sancanio también se da cuenta de algo. ¿Has visto que la lucecita del ala ya no parpadea? ¿Y qué? Creí haber visto una luz parpadeante en la punta del ala. Parecía un cono. Pero cuando volví a mirar otra vez, ya no estaba. Pues parece que la luz del otro ala sigue parpadeando. Creo que has bebido demasiado. Siéntate. En la cabina, la extraña situación empeora de repente. El motor 4 se ha apagado. El cuarto motor ha dejado de funcionar por completo. Estudie lo que dice el manual para el vuelo sin un motor. Calcule la altitud con tres motores. Sí, señor. El problema del motor 4 no es realmente una sorpresa. Antes de despegar, se informó al comandante Jode que se habían realizado trabajos de mantenimiento en el motor 4. Quizás siguiera sin funcionar correctamente. ¿Se acuerda de que nos avisaron de la reparación en el motor 4? Sí, señor. Quizás sea eso. Sin el motor 4, el avión continúa perdiendo velocidad. Velocidad 2.40. Llame a Oakland Centro y solicite un descenso de altitud. Oakland Centro. Dynasty 006. Solicito nueva altitud. Dynasty 006, espere. Encienda el motor 4. Sí, señor. A esa altitud no hay tanto oxígeno, por lo que la probabilidad de que se encienda es ínfima. No responde, comandante. Mientras la tripulación intenta que se encienda el motor, el avión empieza a inclinarse hacia la derecha. Dynasty 006, autorizado vuelo a 2.40. Viramos hacia la derecha, comandante. Velocidad 2.30. El avión continúa aladeándose y perdiendo velocidad. Aumenta el riesgo de entrar en pérdida. Mantenga altitud. Incline morro. Con la intención de acelerar, el comandante Joe inclina el morro del avión. Pero ninguna de las medidas parece ayudar. El avión se ladea cada vez más. Dynasty 006, Oakland Centro. ¿Me recibe? Velocidad 2.20. Viramos a la derecha, comandante. Desconecto el piloto automático. Por primera vez, el comandante Joe toma control manual del avión. Cinturones. Lucha con los mandos, pero el avión atraviesa una nube espesa y no puede ver el horizonte cuando intenta mantener el avión equilibrado. He perdido el horizonte. El horizonte artificial no funciona. Se sale de los límites. Poco después de que el cuarto motor deje de funcionar, el vuelo de China Airlines entra en pérdida y se precipita desde el cielo. La gente saltaba por los aires y chocaba con el techo. Las bandejas volaban. También los termos calientes, la pasta. El equipaje se salió de los compartimentos y nos golpeaba. Se podía oír como los remaches se desprendían. Parecía que eran balas que nos lanzaban desde el exterior. Pero estábamos en mitad del océano. Era imposible. En esos momentos no sabíamos si íbamos a sobrevivir. El vuelo 006 de China Airlines está fuera de control y se precipita hacia el océano. Dynastie 006 Oakland Centro, ¿me recibe? La tripulación está atónita, cegada por el extraño comportamiento del avión. Motores 1, 2 y 3 pierden empuje. No responden, comandante. Dynastie 006 Oakland Centro, ¿me recibe? Velocidad 270, 280, 290. Dynastie 006 Oakland Centro, ¿me recibe? Luchando por controlar el avión, el mecánico de a bordo intenta volver a encender el motor 4. Encendido negativo. Las fuerzas G son tan intensas que el mecánico de a bordo se ve lanzado contra los mandos. Dynastie 006 Oakland Centro, ¿me recibe? Tienes que ver esto. En Oakland, el centro de control observa el descenso repentino del avión. En pocos segundos se precipita casi 3.000 metros. Altitud, 370, 360, 350. Las fuerzas G también castigan a los pasajeros. Cerré los ojos. Pensaba que me había muerto. Creía que el avión había explotado en el aire. La aeronave está a punto de sobrepasar su velocidad máxima. Alcanzando velocidad máxima. Después de atravesar la nube girando sin parar, el 747 consigue finalmente frenar la caída en picado. Cuando se endereza la aeronave, las fuerzas G cambian de dirección. Ahora los pasajeros se ven empujados al suelo. Tienen la impresión de pesar 5 veces más. Recuerdo una imagen. Había un caballero chino sentado en el otro lado del pasillo. Tenía toda la cara contraída. Parecía un muñeco de cera que se estaba derritiendo por el fuego. Tenía toda la cara contraída. A medida que la tripulación consigue retomar el control de la aeronave, disminuye la velocidad. Velocidad 180 nudos y reduciendo. Dynasty 006 Oakland Centro. ¿Me recibe bien? Velocidad 140 nudos y reduciendo. El avión sigue descendiendo, pero no tan rápidamente. Podría ser el momento idóneo para retomar el control. Sabía que teníamos un problema, porque las fuerzas G, en vez de ser horizontales, estaban cogiendo la vertical. De modo que nos empujaba hacia los asientos, en vez de hacerlo hacia los lados. Mientras la velocidad continúa disminuyendo, el mecánico de a bordo consigue llegar a los aceleradores. Velocidad 80 nudos y reduciendo. Pero los motores no responden. No responden. Los motores se han apagado. Después de descender 3000 metros en 30 segundos, el Jumbo retoma la caída libre. El cambio es rápido. De nuevo los pasajeros se ven empujados hacia el morro del avión. Por entonces la aeronave estaba fuera de control. Se iba a estrellar. Había muchas cosas por los aires que golpeaban a los pasajeros. Iban hacia un lado y luego hacia el otro. Parecía como si estuviéramos en un barco sin motor que se mecía al antojo de las olas. Horrible. Dice las paces con el señor y me dije a mí mismo. Has tenido una vida estupenda. Si esto es el final, estate preparado. Altitud 250. Velocidad 290. Mientras el avión se precipita hacia el océano, la velocidad aumenta rápidamente. Dynasty 006, Oakland Centro, ¿me recibe? Como la tripulación está ocupada luchando por controlar el avión, no responde a seis llamadas del centro de control. La fuerza de la caída destroza las puertas del tren de aterrizaje del avión. En menos de un minuto, el avión desciende seis kilómetros. ¡Aguanta! ¡Cruza los brazos! Me dijo que me quería y le contesté que yo también. Nos despedimos de nuestras mujeres. Alex comentó algo de sus bienes que se los dejaba a su mujer. Y fue entonces cuando nos pudimos apoyar otra vez en el respaldo. Altitud. 15.000 pies. Sin poder ver la línea del horizonte, el comandante Ho no sabe dónde está el suelo. Hemos sobrepasado la velocidad máxima. Sin referencias, no puede evitar que el avión dé vueltas. Emergencia. Emergencia. Después de precipitarse a ciegas durante kilómetros, la aeronave consigue salir de la nube. Cuando esa cosa caía, parecía que mirábamos a través de una lupa y de repente, la masa de agua estaba cada vez más cerca y nosotros descendimos a toda velocidad. Parecía increíble. Pensaba que íbamos a morir. Altitud. 12.000 pies. El comandante Ho solo tiene 30 segundos para retomar el control antes de que el avión se estrelle contra el agua. Puedo ver el horizonte. Altitud. Altitud. 10.000 pies. Por primera vez desde que comenzó este descenso infernal, el comandante Ho puede emplear la línea del horizonte como referencia para nivelar el avión. Mientras tanto, los pasajeros pagan un precio elevado. Sus cuerpos se ven empujados contra el asiento y sufren las consecuencias de otro cambio de dirección. La fuerza G era muy intensa. Pesó 90 kilos, así que en esos momentos pesaba más de 540 kilos. Es una carrera contra reloj y el avión empieza a ganar. El horizonte artificial funciona. Como la aeronave empieza a nivelarse, los indicadores de altitud vuelven a la normalidad. Horizonte artificial en los límites. Y lo más importante, tal y como se apagaron misteriosamente, se encienden tres de los motores. Vuelven los motores 1, 2 y 3. Motor 4 a un negativo. Encienda el motor 4. Sí, comandante. De nuevo, el mecánico de a bordo intenta encender el motor 4, pero esta vez... Motor 4 encendido. Por primera vez en tiempo, el avión vuelve a estar bajo control. Salvaron el avión. Sacaron a la aeronave de una maniobra acrobática a una altitud de 2.900 metros. Salieron de la nube a 3.300 metros y consiguieron estabilizar el avión a 2.900 metros. Toda una obra maestra de aviación. Señoras y señores, les habla el comandante. ¿Hay algún herido? ¿Hay algún médico a bordo? El caballero que se sentaba detrás de mí tenía sangre en la cabeza. Se había golpeado con el compartimento. Seguimos volando. A continuación me di cuenta de que todo el avión estaba en silencio. Totalmente. Nadie hablaba. Y los que comentaban algo lo hacían en susurros porque seguíamos sin saber si íbamos a sobrevivir. El Dynasty 006 desapareció de la pantalla pero ha vuelto. Un nuevo controlador, Brian Campbell, asume el control del Dynasty 006. Dynasty 006, Oakland Centro, ¿me recibe? ¿Puede seguir volando? 006, se ha apagado un motor. Emergencia. Estamos a 9.000 metros. 9.000 metros. Recibido, recibido. Aparece en el radar. Oakland Centro. Dynasty 006, podemos controlar la aeronave. Recibido, recibido. Menos de 10 minutos después de que surgiera el problema todo parece haber vuelto a la normalidad. Oakland Centro, solicito vectores para retomar rumbo. Realmente no podía hacer nada para ayudar. Él era el piloto que dirigía el avión. Solo podía darle una altitud para que descendiera con seguridad. Le iba a dar un destino. Me pareció que controlaba la aeronave. Dynasty 006, Oakland Centro. Está declarando una emergencia. ¿Quiere desviarse a San Francisco? Negativo, Oakland Centro. Ahora situación normal. Continuamos a Los Ángeles. Desde control aéreo se autoriza al avión a ascender a 10.500 metros. Pero surge otro problema. Recibido, Oakland Centro. Comandante, se ha bloqueado el tren de aterrizaje extendido. ¿Puede retraerlo? Negativo. No hay líquido hidráulico en el Sistema 1. Por alguna razón, el tren de aterrizaje está extendido. El líquido hidráulico que controla tanto al tren como a otras partes del avión se está saliendo. Oakland Centro, Dynasty 006, solicito autorización para mantener avión a 270. Dynasty 006, Oakland Centro. ¿Tiene algún herido? Espere, Oakland Centro. Señor, ¿se encuentra bien? Mi cabeza. Un pasajero sufre heridas graves y otros 24 tienen cortes y contusiones. Oakland Centro, Dynasty 006. Tenemos como mínimo dos heridos a bordo. Dynasty 006, Oakland Centro. Está declarando una emergencia. ¿Quiere desviarse a San Francisco? Espere, Oakland Centro. Oakland Centro, Dynasty 006, declaro emergencia. Solicito rumbo directo a San Francisco. Desviaron a todos los aviones que estaban en esa ruta para que la tuviera para él solo. Así nadie esperaba ni tuvo que esperar a nadie. Simplemente se dispuso a aterrizar. Dynasty 006, Oakland Centro. Autorizado. Puede iniciar el descenso según criterio del piloto. El comandante Ho no solo tiene heridos a bordo, el avión también está muy dañado. Parece que tampoco funciona el timón de profundidad que ayuda a controlar la altitud del avión. Sin este, realizar un aterrizaje seguro va a ser muy complicado. El problema es que es un avión muy grande que responde con lentitud. No habría que empezar el descenso antes de que se quede sin aire porque podría estrellarse en el mar. Se necesita una cabeza muy fría. El comandante Ho debe aterrizar jugando con las cantidades de empuje. Pese a haber sacado el avión de la caída libre, cualquier error puede provocar que el vuelo 006 acabe en tragedia. Al descender sobrevolamos la casa de Acerton en la que había vivido, donde nacieron mis hijos. Miré para abajo y pensé que era lo más adecuado. Al menos si no conseguíamos aterrizar o si el avión explotaba por todos los daños que había sufrido, había visto la casa. Sí, por Dios. Gracias, lo conseguimos. Realizó uno de los mejores aterrizajes que he vivido. Fue perfecto. Señoras y señores, les habla el comandante. Deseo que pasen un buen día y espero que disfrutaran de este vuelo memorable. Gracias por volar con China Airlines. Esperemos que cuenten con nosotros en otra ocasión. Pensé que era un héroe. Nos había salvado la vida. Cómo descendimos mucho, pero por entonces no sabíamos cuánto. Creíamos que era un héroe y nada más. En tierra se puede observar el alcance completo de los daños. Vi que esa enorme pieza de maquinaria extremadamente complicada, más grande que muchos edificios, estaba sobre la pista y le faltaban piezas. Algunos fragmentos de la cola estaban arrancados como si hubiera pasado un tornado o como si una grulla se hubiera metido dentro para quitar piezas. Fue una experiencia aleccionadora. No hay dudas de por qué la tripulación tuvo tantas dificultades para aterrizar. Faltan fragmentos enormes de la cola, ya sea porque se rompieron durante la caída o después de que se soltaran las puertas del tren de aterrizaje. Si el daño hubiera sido mayor, la tripulación no habría podido retomar el control del avión. Unos 24 pasajeros sufrieron heridas leves. Solo uno tuvo que ser hospitalizado pero recibió el alta pronto. El desastre pudo ser mayor pero ¿qué se estropeó en primer lugar? El Consejo Estadounidense de Seguridad en el Transporte NTSB comienza ese mismo día la investigación. Se envían a Washington las conversaciones de la cabina pero la caja negra está diseñada para que se superpongan cada media hora. No ha quedado registrado ningún fragmento de las grabaciones efectuadas durante el descenso. Sin las grabaciones de cabina tuvimos que reconstruir lo que dijo la tripulación y descubrir lo que interpretaron y lo que sucedió realmente allí. Para ello disponíamos de otros datos. en la caja negra del avión también se registra la actividad de los instrumentos durante el vuelo. Pero de nuevo el equipo tiene un problema. La grabadora de datos se vio forzada a soportar condiciones inauditas y debido a las interrupciones eléctricas las conversaciones no están al completo. Se recupera la información de vuelo mediante meticulosas técnicas de reconstrucción. Pero la investigación no empieza con buen pie. Los investigadores comienzan con lo que tienen a su disposición. Los pasajeros y la tripulación afirman que hubo fuertes turbulencias justo antes de que se produjera el fallo del cuarto motor. ¿Podría ser esto la causa de la avería? Los datos proporcionados por los satélites confirman la existencia de turbulencias sobre el Pacífico. Pero no fueron tan fuertes como para provocar el fallo del motor. Se estudian y analizan los cuatro motores de la aeronave. A pesar de la caída libre se descubre que funcionan perfectamente. Sin embargo debido al historial del motor cuatro este se analiza escrupulosamente. sufrieron una anomalía con uno de los motores creían que se había apagado o que había sucedido algo muy grave en él. Se mide el desgaste de la pieza que controla la válvula del acelerador. Solo se ha desgastado una décima parte de un milímetro lo suficiente para restringir el combustible del motor cuatro. El motor cuatro está perdiendo empuje. Los investigadores llegan a la conclusión de que a 12.000 metros el motor cuatro perdió empuje. Normalmente se dice que se ha quedado colgado. El diario de vuelo revela que en la semana anterior al incidente se notificaron otros dos fallos en dicho motor. Quizás no se arregló correctamente y eso provocó el percance del China Airlines. El NTSB decide profundizar en el historial de mantenimiento del motor cuatro. ¿Se acuerda de que nos avisaron de la reparación en el motor cuatro? Sí señor. Quizás sea eso. Sin embargo tras semanas de investigación el NTSB concluye que no se hubiera necesitado otro motor. Se realizaron las reparaciones que imponía el manual. La causa del accidente no fue un motor defectuoso. Y es que además el avión no debería haber estado en peligro pese a la pérdida de un motor. El motor cuatro se ha apagado. Los 747 están diseñados para poder volar con tres motores. La pérdida de empuje en un avión con cuatro motores es un problema ínfimo. Hay que tenerlo en cuenta pero se puede equilibrar fácilmente la aeronave y esta no tendrá complicaciones para seguir volando con tres motores. Nos ladeamos a la derecha comandante. Velocidad 230. El avión puede seguir volando perfectamente. No rinde tanto porque le falta el empuje de uno de esos enormes reactores y aunque no va a recorrer tantos kilómetros por litro puede volar sin problemas. Estudie lo que dice el manual para el vuelo sin un motor. Calcule la altitud con tres motores. Sí, comandante. Existen una serie de normas que hay que seguir cuando falla un motor. La tripulación del vuelo de China Airlines hizo caso omiso. En vez de descender intentó encender el motor de nuevo. Encienda el motor cuatro. Sí, comandante. Estaban a demasiada altitud para encender el motor. En principio solo se puede intentar a menos de 9200 metros. ellos volaban a 12.500. Me sorprende un poco que no siguieran el procedimiento habitual para reencender el motor. Empezaron a intentarlo a demasiada altitud y era muy probable que no saliera bien. No responde, comandante. Se trata de un error pero no debería haber supuesto la pérdida de control del avión. ¿Cómo es posible que casi acabara en tragedia? He perdido el horizonte. El horizonte artificial no funciona. Se sale de los límites. Oí que el comandante decía que había perdido el horizonte y cuando dirigí la mirada al control de cambios se salía de los límites. Puede que se dijera que era imposible que fuera cierto. No creían lo que señalaban los indicadores y por tanto pensaron que se habían averiado. El horizonte artificial mostraba una posición tan inverosímil que solo podía deberse a una avería. no podía ser que el avión estuviera haciendo eso. Pero de hecho el análisis del NTSB demuestra que el horizonte artificial funciona perfectamente. Cuando empezamos a ladearnos hacia la derecha ya se había apagado el motor 4. Empezamos a descender cada vez más rápido y los motores 1, 2 y 3 también fallaron. Motores 1, 2 y 3 pierden empuje. Los investigadores del NTSB no saben qué pensar cuando la tripulación afirma que los 4 motores fallaron. Sin respuesta, comandante. Con excepción del motor 4 la caja negra indica que los otros 3 motores funcionaron durante todo el vuelo. Encendido negativo. Si se hubieran apagado todos los motores habrían aparecido otros muchos problemas como la despresurización de la cabina. Pero eso no sucedió. Vuelven los motores 1, 2 y 3. Al final, después de descender un poco, los motores 1, 2 y 3 volvieron y pudimos encender el motor 4. Motor 4 encendido. Al final de la caída la tripulación consiguió tener máxima potencia. Fue una recuperación extraordinaria. Pero para los investigadores es un puzzle. El relato de la tripulación no coincide con las pruebas que han obtenido. después de meses de investigación el equipo del NTSB puede reconstruir los acontecimientos que casi provocan una catástrofe sobre el Pacífico. Para ello han empleado las conversaciones de la cabina, entrevistas personales y la transcripción de los contactos con el centro de control. Al final se llega a una única conclusión. Aparte del problema en la válvula no se había producido ningún otro fallo antes de que el 747 se precipitara al vacío. De hecho la tripulación fue la que tomó una serie de decisiones fatídicas que por poco suponen una catástrofe aérea. Poco después de las 10 hora local en el Pacífico el motor 4 empieza a perder empuje. El motor 4 está perdiendo empuje. El mecánico de a bordo intenta solucionar el problema pero los investigadores descubren que le faltó realizar uno de los pasos más importantes cerrar la válvula para el sangrado de aire del motor. Esta válvula utiliza el aire generado por el motor para que el avión se enfríe. Pero cuando un motor no funciona correctamente la válvula tiene que estar cerrada para que el motor emplee todo el aire disponible para encenderse. Me sorprende que el mecánico de a bordo no desconectara el sangrado de aire. Yo creo que se debió a que no esperaba que le ordenaran intentar encender el motor a 12.500 metros. Por tanto cuando el comandante le pidió que reencendiera el motor no había hecho todas las comprobaciones. Simplemente obedecía y no se le ocurrió que debía desconectar el sangrado de aire. La consecuencia es que el motor que ya de por sí tarda no se enciende. Sin darse cuenta el mecánico de a bordo ha iniciado la cuenta atrás. El motor 4 va a ir perdiendo la capacidad de mantenerse encendido. Perdemos velocidad. Como hay más potencia motora en el ala izquierda el China Airlines empieza a ladearse. Para evitar que se siguiera ladeando hacia la derecha lo correcto habría sido pisar el pedal del timón. Eso habría provocado una fuerza contraria y por tanto se habría reducido la descompensación de los motores. Pero en lugar de ajustar el mismo el timón el comandante Hoh mantiene conectado el piloto automático. El piloto automático está diseñado para no actuar sobre el timón. Puede ajustar los alerones y los aerofrenos de las alas pero estos no son suficientes para equilibrar la descompensación que presenta el aparato. Sin la ayuda del timón la aeronave se inclina pronunciadamente. Bueno, es probable que olvidara que el piloto automático no actúa sobre el timón. Puede que supiera que está pilotando el avión como lo haría cualquier ser humano pero no fue así. El motor 4 se ha apagado. Durante la investigación se descubre que el comandante Hoh no desconecta el piloto automático aún después de que el motor 4 haya dejado de funcionar. No toma el control del avión. No pisa el pedal izquierdo del timón para ajustar el avión. Es velocidad 2.40. No utilizó el timón para compensar la falta de empuje del motor derecho. El avión El avión empezó a perder velocidad. Una cosa llevó a la otra y al final ese pequeño error del piloto de no pisar el pedal izquierdo del timón provocó todo lo demás. Encienda el motor 4. Sí, comandante. El comandante Hoh no toma el control del avión. Más bien centra toda su atención en el problema del motor, un aspecto que el mecánico de a bordo podría solucionar. Sin respuesta, comandante. Es preocupante que se deje de prestar atención al vuelo pero ha sucedido muchísimas veces. La tripulación se concentra en un problema técnico en este caso un motor pero podría ser una bombilla o cualquier otro mal funcionamiento. Si todos se centran en eso y nadie pilota no están preparados para lo que suceda con la aeronave. El avión vive un momento crítico. Está a punto de inclinarse completamente e iniciar una caída libre. El NTSB cree que el comandante estaba concentrado en el velocímetro y no se fijó en el instrumento que hay justo al lado el horizonte artificial. Este le habría avisado de que la aeronave se estaba inclinando demasiado hacia la derecha. Se concentraron en una parte del suceso y se perdieron la visión general. Y al perderla dejaron de lado uno de los procedimientos más importantes del piloto el escaneado. Hay que recorrer todos los instrumentos principales con la mirada y pase lo que pase consultarlos constantemente. Durante la caída libre del avión atraviesa una nube espesa. Como la tripulación no tiene un horizonte visual como referencia debe confiar en los instrumentos de vuelo. He perdido el horizonte. Por el contrario los investigadores creen que la tripulación se desorientó espacialmente pero decidieron que fallaban los instrumentos. Simplemente no podían creer lo que estaban viendo y pensaron que se había estropeado el horizonte artificial. No se había averiado. De hecho el avión estaba realizando toda una acrobacia. Lo más razonable para explicar por qué los tres miembros de la tripulación creyeron algo tan poco probable como que todos los indicadores de actitud se estropearan a la vez es pensar que la avería fue tan inesperada que no parecía corresponder con algo que pudiera estar viviendo el avión. Pero en realidad la aeronave había dado la vuelta sobre sí misma y había iniciado una caída libre y eso es algo que los Boeing 747 no hacen. A medida que el avión empieza a precipitarse sobre el océano se comete otro fallo crítico. El horizonte artificial fijo también se salió del límite. Intenté... Durante las entrevistas el mecánico de a bordo comunicó al NTSB que los otros tres motores también fallaron. Empezamos a descender con mucha velocidad y los motores 1, 2 y 3 también fallaron. Pero la caja negra demuestra que en realidad sí que funcionaban. En la vorágine de la crisis el mecánico cometió un grave error. Motores 1, 2 y 3 pierden empuje. Los investigadores descubrieron que durante la caída el empuje de los motores se redujo drásticamente. Pero no se debía a un problema mecánico. En un intento de disminuir la velocidad se habían colocado los aceleradores en posición de paro. En el caos del momento el mecánico no se dio cuenta de esta medida. Se puede entender que el mecánico de a bordo se sorprendiera de la situación si no vio cómo el comandante colocaba los motores en posición de paro. Lógicamente supuso que el hecho de que estuvieran apagados era un problema técnico y no algo intencionado. Los investigadores también creen saber por qué los motores no aumentaron la potencia cuando el mecánico intentó acelerarlos. A 9.000 metros las frías temperaturas impidieron que respondieran rápidamente. Sin respuesta, comandante. Pero en ese momento el mecánico debió de entender que la lentitud de respuesta era otro indicio de que se habían averiado. El NTSB descubre que en realidad los indicadores situados detrás del asiento del mecánico mostraban que los tres motores seguían funcionando. En sentido negativo. Pero la fuerza de la gravedad era tan intensa que el mecánico no pudo darse la vuelta para mirar. Después de meses de reconstrucción concienzuda los investigadores del NTSB creen saber lo que sucedió realmente en la cabina del vuelo 006 de China Airlines pero no llegan a comprender el por qué. Se estudian los informes médicos de la tripulación. ¿Le pasó algo malo al comandante que explicara el extraño comportamiento? No se descubre nada. Es que no se trataba de tres cualquiera que se habían ganado un viaje en un 747 o algo así. Era una tripulación experimentada con miles de horas de vuelo. ¿Cómo pudo cometer una tripulación tan experimentada errores tan fundamentales? Los investigadores encuentran algunas respuestas en las horas previas al incidente. Sacan a la luz uno de los mayores peligros a los que se enfrentan los pilotos de todo el mundo. El equipo del NTSB decide analizar todos los factores que afectan al comportamiento humano incluyendo un nuevo campo de estudio. Según creo era la primera vez que se incluían en un informe los ritmos circadianos los biorritmos el funcionamiento del cuerpo durante el día y la noche. Se tuvieron muy en cuenta por poder ser la explicación de por qué un comandante de un Boeing 747 tan experimentado no se percató de aspectos que para otros pilotos habrían sido obvios. Por ejemplo el hecho de que el avión estaba girando mientras intentaba solucionar el problema del motor. Aunque el comandante Hono había estado de servicio 15 horas antes de despegar ese día los investigadores del NTSB estudiaron con detalle su agenda los días previos a la noche del vuelo. No creo que estuviera cansado aunque tampoco puedo decir que durmiera vuelo. El accidente ocurrió a las 2 de la madrugada hora local y eso es muy significativo la mayoría de las personas están durmiendo a esas horas. Por lo tanto el incidente sucedió cuando según su ritmo circadiano su reloj biológico debería estar durmiendo profundamente. Recuerdo que volvió a la cabina hay un área de descanso en los 747 para la tripulación pero dijo que solo durmió dos horas de las 5 que tenía libres. También recuerdo que en la entrevista afirmó que no se duerme bien en los aviones. El piloto nunca duerme bien durante el vuelo. He trabajado muchos años para esta compañía y nunca me había sucedido algo parecido. Era una afirmación muy contundente. Es difícil dormirse profundamente en el avión pero sobre todo si estás al mando como le pasaba a él. En conclusión observamos que la tripulación era experimentada y estaba cualificada. Simplemente volaban en un horario que les hacía ser más susceptibles a los efectos adversos de la fatiga. En los 6 días previos el comandante Ho había realizado 6 vuelos que atravesaron 18 usos horarios. Les voy a hacer compañía. El informe afirma que la causa fue probablemente un desequilibrio del reloj biológico el famoso jet lag. Creo que todos estos factores contribuyeron en cierta medida a que no estuviera al máximo de sus capacidades. Los investigadores también observan con detalle los instrumentos que en principio deben facilitar los viajes de larga distancia. Estudie lo que dice el manual para el vuelo sin un motor. Calcule la altitud con tres motores. Sí, comandante. Hay personas al frente de los aviones porque creemos que en circunstancias imprevistas con anterioridad el ser humano que está a cargo del avión puede reaccionar con creatividad. Puede resolver el problema que no estaba previsto en ese mismo instante. Las máquinas sin embargo no son capaces de solucionar con tanta efectividad los problemas en los que nadie había pensado. El NTSB llega a la conclusión de que posiblemente el cansancio del vuelo y el aburrimiento por la monotonía Viramos hacia la derecha comandante Desconecto el piloto automático provocaron que se mantuviera el piloto automático demasiado tiempo cuando se debió haber tomado el control se dudó y se confió en el sistema Ese fue el gran error la tripulación no se comportó como debería error del piloto Debido al incidente del China Airlines y de otros similares acaecidos por esas fechas los fabricantes de aviones empezaron a rediseñar la automatización de los sistemas La automatización debe servir para facilitar el trabajo humano sirve para ayudar a que el ser humano lleve el avión de puerta a puerta y también tiene que ayudar durante el trayecto Boeing se aprovechó de este accidente para decir que seguimos queriendo que la tripulación pueda tener el control absoluto del avión hasta que sea físicamente posible y también que pueda pilotar la aeronave incluso cuando se tuerza el avión porque es mejor eso que restringir la autoridad del piloto y que este tenga que adivinar cuando está él al frente del avión o el ordenador Pese a los fallos que cometió la tripulación ese día logró realizar con éxito su última tarea Pilotaron bien el avión realizaron un trabajo excelente durante la aproximación tuvieron cuidado con el aparato porque sabían que había sufrido daños pero no conocían el alcance de estos las maniobras fueron suaves y comprobaron hasta el último instante de la aproximación que no iba a surgir ningún problema durante el aterrizaje hubo algo importante que hicieron muy bien y eso es lo único que verdaderamente importa salvaron el avión en principio es el objetivo que se impone la tripulación cuando pasa cualquier cosa en el aparato hay que salvar el avión y a los pasajeros y eso lo consiguieron como me voy a olvidar de algo así pude sobrevivir es difícil de olvidar que tuve suerte ese día y que no me había llegado la hora el piloto nos salvó la vida nos metió en ello pero también nos sacó pero quizás solo hubo un héroe ese día el mismo Boeing 747 tuvo que hacer frente a maniobras y tensiones que sobrepasaron sus límites conocidos sin embargo pese a todo el avión sobrevivió y aterrizó sano y salvo el avión sobrevivió